hola de nuevo aquí desde el canal de blockchain for humanity seguimos con las entrevistas a los proyectos sociales hoy tenemos de invitado rodolfo andranés que es muy conocido por conferencias grandes que genera aquí en latinoamérica ong como ong bitcoin iberoamérica ong argentina bitcoin argentina pero poca gente lo conoce por lo que está hoy aquí y es los proyectos sociales que generó en todos estos años y son varios así que rodo gracias por estar aquí como estás muy bien iván muy bien contento de charlar con vos siempre bueno como como dije poca gente te conoce por los proyectos sociales que generas en todos estos años eres uno de los primeros que empezó a generar proyectos sociales desde muy inicio del ecosistema aquí en latinoamérica y bueno antes de preguntarte de sobre alguno de ellos me gustaría saber qué te motivó que era la motivación para empezar con esos proyectos bueno a ver de alguna forma te quiero decir que prácticamente todos mis proyectos son sociales pero pero o sea como que en el fondo no son en el fondo cumplen con un objetivo mío de de transmitir de encontrar estas formas de contar bitcoin y de que la gente se pude conmigo pero lo que es lo que me motivó tuvo que ver creo yo un poco con el hecho de de haber tenido yo bitcoins puntocom en 13 años antes de que exista bitcoin y y que después me fuera bien con eso si al vendérselo a la empresa de mt gox me fue bien y en algún punto dice bueno quiero devolver quiero quiero ser agradecido y devolver esto que no era por lo económico sino era porque quiero ser agradecido con lo que descubrí con haber tenido la oportunidad de descubrir bitcoin de lo que representa de cambiar muchas formas de pensar que yo tenía y de empezar a pensar cosas que antes no pensaba no reflexionaba sobre poder sobre bueno sobre confianza valor del dinero digo mire cosas que no confiaba que no que no que no me importaban que gracias a bitcoin me di cuenta que si eran importantes y compartirlos con más gente y que más gente se enterara de así que eso hizo que quisiera empezar a promover este espacio esta tecnología al principio en argentina y después en la región el primer paso que di en ese sentido fue armar la bng bit con argentina a pesar de antes de eso ser muy activo en charlas en foros y y hablando del tema y opinando y dando mi visión yo no yo no soy un pibe técnico no no estudié programación no soy pibe de sistemas si a ver si siempre fui un pibe de computadoras no tenía hacía el área de sistemas en las empresas pero en mi vida programé un código de nada así entiendo de hardware así que si es pero pero la verdad mi perfil es más más de comunicación estudié licenciatura en publicidad entonces lo mío es es querer transmitir mensajes sí y es actuación tiempo atrás o sea lo mío es eso es el poder hablar o sea lo que lo que te motivó era compartir 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 ese conocimiento que o sea y ayudará yo fui docente muchísimo tiempo también ayudar a bajar lo complejo a más simple no y generar puentes hay una cosa son son como vos generas puentes entre tu conocimiento y el del otro sí a través de algo que ambos dos compartan entonces el si tengo que hablar con una señora mayor encontrar qué ejemplos que ella sí entiende les sirve para entender lo que yo sí quiero transmitir entonces pero eso lo sacase como docente que no es te cuento lo que yo siento como lo siento y como lo ver sino que tratar de construir puentes de conocimiento y eso fue derivando de las distintas acciones sí bueno sí si empezamos a a nombrar todos los proyectos que generase estaríamos aquí una hora pero si puedes mencionar dos o tres que más crees que generaron impacto o que más te te tocaron a ti como el corazón diga más querido sport sí como decís el otro día te compartí un listado de 23 proyectos yo yo principalmente soy un hacedor soy una persona que me pasan las cosas cuando tengo una idea me la tengo que sacar de encima sí entonces le empiezo a hablar lo empiezo a compartir la gente se engancha le gusta y entonces hay una una retroalimentación y un y al fin y al cabo me di cuenta que todo es fácil de hacer sea lo que sea no importa el tamaño es fácil de hacer si si la idea es potente si la idea es fuerte si si tracciona gente voluntad y y al final es simplemente dedicar un poco de tiempo a hablar a hablar con más gente y más enganche y y sacar un presupuesto entonces son personas que hacen muchas cosas en simultáneo quizás me cuesta tener foco específico en uno en particular y llevarlo hasta el máximo y ser súper exitoso en cada uno de estos proyectos pero son un montón de pequeños pequeños proyectos lindos pero yo te diría a ver en conocimiento de la gente lo más conocido es haber fundado la energía en argentina es ser responsable de la de la de la bitconf sí como como simpáticos quizás lo de la bitcoineta es interesante igual eso nació la idea en gabriel kurman sí pero pero hay que ejecutarlo este entonces eso lo que después fue de la bitcoineta fue un proyecto también que busqué mucho yo no sé cosas que me gustaron hay algunos proyectos no terminaron siendo sociales sí pero que sí tienen como te digo todos tienen un trasfondo social de dar a conocer bitcoin y en distintas formas sí si pirates proyecto que me fascinó me encanta lo disfruto un horror este tiene que ver con con mi parte lúdica con mi parte de ayudar a la gente a entender bitcoin desde desde lo desde lo divertido y no desde lo desde lo científico sí y que había varios que se generaron para para la gente viviendo en barrios vulnerables bueno hubo hubo proyectos para barrios vulnerables y el cómo se llamaba este proyecto cambalache donde la idea fue hacer un un sistema que validará de alguna forma certificará el la dedicación de tiempo a las buenas acciones en un en un barrio que yo eso eso se premiara también se premiara con puntos que esos puntos se podían utilizar en los comercios del barrio y esto funcionó funcionó durante un año y medio dos años después el software que estábamos usando dejó de dejó de existir y teníamos que hacer un desarrollo grande y no teníamos ganas de que el dinero que se recaudaba afuera a desarrollo y no a la gente entonces medio que se desarmó ese ese modelo tampoco había muchísimo capital puesto atrás no pero sí durante más de un año y medio y el proyecto como el proyecto didi por ejemplo entonces el otro proyecto que sí tuvo mucho que ver con barrios fue el de didi didi un proyecto mucho más integral con el apoyo del partidario americano de desarrollo y la ciudad de buenos aires que tenía fue evolucionando si él arrancó como un sistema de poder certificar la distintas 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 identidades centralizadas en definitiva es lo que vos vas haciendo queda asentado en la blockchain como como bueno yo estudié tal cosa bueno me lo asentan en mis en mi identidad digital centralizada así yo tengo tal casa estoy en tal en tal ubicación si puedo hacer que me lo diga el organismo que entrega esas esas era como generar un una trazabilidad de una trazabilidad de las cosas que y de las cosas que hago si este eso funcionó también durante durante un tiempo y pero terminó derivando en principalmente en un uso complementario ahora como 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 lo habíamos llamado porque al final yo armé el proyecto la la dirección del proyecto que evolucionó durante cuatro años si este no me acuerdo cuál fue el nombre final pero terminó también usándose para hacer préstamos grupales entonces diez personas aportaban 10 mil pesos por mes se hacía un sorteo por el sistema este de aquí le tocaba ese mes esos 100 mil pesos por así decir si mes semanal lo que fuera y y eso es una cosa muy común en los barrios vulnerables pero no había forma de decir o sea sucede con círculos con círculos cercanos no porque vos sabés que yo soy confiable porque vos o no o no este en cambio estos certificados podías demostrar que las confiables independientemente de tus círculos cercanos como demostrar mirá yo participé de cinco si siempre fui buen pagador etcétera o sea era como una historia económico demostrable que por otro lado la gente no tenía ningún modo hay muchas cosas en esos ámbitos que suceden fuera de la formalidad por ejemplo ser dueño de una casa es informal si por ejemplo haber estudiado x cosa si el certificado es un certificado que suele ser informal en muchos casos entonces y se pierde y entre gobierno y gobierno se pierde porque es un excel si y y entonces viene el otro y se lleva la computadora si no hay registro literalmente es así no hablamos con ellos entonces poder tener una identidad de tus logros y tus y tus conocimientos independiente de estos organismos que aunque son formales es informal su gestión este te da la posibilidad de nada y a la larga permite que puedas acceder a créditos también en el ámbito formal por tu historial por tu historial no formal y eso digamos eso digamos lo replicable en en diferentes si es más esto se hizo empezó hoy en el barrio 31 pues se llevó a salta se hizo un mar de plata hubo cuatro o cinco implementaciones distintas en distintos casos me acuerdo que había también una una de las obras sociales que participó y le daba el certificado de la obra social dentro de la plataforma o sea una plataforma que tuvo sus sus al menos sus pruebas de conceptos en distintos ámbitos y y bueno a veces lleva seguirlos y vamos adelante es es tiene que haber un un apoyo sobre todo en estos ámbitos un apoyo gubernamental sí para que bajen fondos a ese tipo de cosas no pero pero lo importante es poder desarrollar estos pruebas de concepto y estos 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 nada estos ejemplos de aplicabilidad de la noche todo eso excelente y mencionaste bitcoin eta que sientes al ver que una idea como dijiste era simpática y así medio loca que se está replicando ahora la tienen en salvador una bitcoin eta está en sudáfrica ahora en guatemala hay un tuc-tuc se está replicando eso es es un proyecto que nació con ese con ese objetivo de ser replicado es como un proyecto open source por así decir el que quieren sólo y compartimos la información de lo que fuimos relevando y de cómo hicimos este proceso me parece que es a ver lo que veo es que no siempre se cumple el mismo objetivo que teníamos nosotros para que entiendas la bitcoin eta nació como una camioneta que recorrería argentina en la región yendo de pueblito en pueblito hablando sobre sobre bitcoin con gente que puede subirse y bajarse de la bitcoin eta este porque tiene ganas de ser el que sirve el mensaje al próximo pueblo lo que sea este siempre pero obviamente gente del mundo cripto bitcoin y de alguna forma tenía ese sentido en otros casos pero la verdad es medio libre en otros casos es es también una herramienta más comercial o en otros casos es un es un una simpatía si de tener esa camioneta los chicos de por ejemplo de el salvador si no es que con la camioneta mani van a recorrer todo el salvador no bueno es una herramienta que tienen ellos si pareja distintos pueblos pero pero no es el mismo sentido de entonces es un proyecto amplio digamos básicamente la visioneta se ha convertido en un paraguas de un montón de cosas que se pueden hacer siempre y cuando tengas un un medio de transporte y esté bitcoinizado no o sea sigue 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 cumpliendo el mismo propósito de alguna forma es discutir es contar exactamente pero siempre es ideal que sea travener o sea mi mirada es que lo ideal es que sea que sea itinerante y quiera moverse y no que esté en un lugar central creo que ese es el eso es mi mirada de donde es más lindo el impacto de la bitcoineta que es y como ves ya hablando de de esto de difundir la palabra bitcoin y el impacto que genera el bitcoin como ves el cambio en todos estos años de bitcoin en el mundo ves un es un cambio tú que estás desde inicios hasta hoy a ver veo que el awareness si el nivel de conocimiento de esta herramienta es es cada vez mayor obviamente tanto que a veces digo bueno ya algunos esfuerzos que hago quizás no son tan necesarios si a veces siento que creció mucho el ecosistema hacia otras ramas que no son bitcoin y que quizás vuelve a ser un poco necesario el rol de seguir transmitiendo porque bitcoin es importante porque bitcoin es diferente entonces es como que antes era nadie conocía del espacio si ahora muchos conocen del espacio pero a veces conocen una mirada del espacio si más desde no porque sean altos no me importa que sean altos en su sitio este tema no es el que me importa pero porque no todos los espacios tienen la misma filosofía y el mismo la misma el mismo modelo construcción de valor que son los que yo creo que vale la pena contar entonces este creo que creo que que fue evolucionando mucho que me encanta que haya miles de razones por las cuales la gente entra al ecosistema pero sigo sintiendo que es importante hacerle este entender por qué vale la pena quedarse y que no es un aspecto económico y monetario o sea y sigue por NFT o sea no te quedes solo porque podés sacar unos mangos porque sos artista digo que entiendas que atrás hay un movimiento bitcoin es política y hay un movimiento político y filosófico fuerte que va más allá de si vos generas un dinero o no si vos generas una renta o no creo que ese es un escenario donde todavía vale la pena pelear ¿cómo ves? ¿qué opinas sobre la dicotomía entre bitcoin y la blockchain? ¿qué crees que va a aportar más bitcoin como reserva de valor? ¿o blockchain con sus contratos inteligentes y sistema financiero programable? creo que las dos cosas yo no vivo esa dicotomía como tal creo que son dos cuestiones válidas hay quien dice que no hay blockchain fuera de bitcoin pero ya bitcoin claramente necesita su blockchain eso por lo cual es indispensable y hoy hay más una tendencia de que muchas cosas que pasaran en otras blockchains pasen sobre bitcoin como pasará con los ordinals o con los NFTs, etc pero más allá de eso sí creo que hay un valor agregado en los modelos de smart contracts sí creo que hay un valor agregado en que las blockchains pueden hacer más que ser solamente dinero si es o no eficiente ese modelo a través de blockchain versus modelos centralizados no lo sé pero creo que es un hermoso camino para explorar el tema de las blockchains y el potencial que tienen y creo que ahora es todo ciencia básica es que haya crear herramientas que la gente encuentre cuál es el sentido y el impacto pero lo que estoy convencido es que bien hechas lograr modelos de confianza descentralizado para cualquier servicio es un valor finalmente para la sociedad para la sociedad más transparente y más justa entonces creo que hay un potencial grande ahí y bitcoin sí te diría que en estas dicotomías si quieres decir sí siento que bitcoin es el player más importante y que lo que está tratando de hacer bitcoin es más importante quizás que lo que está tratando de hacer este la blockchain creo que bitcoin tratar de demostrar que el dinero si más justo es un dinero descentralizado independiente yo creo que ese es un impacto muy fuerte para la sociedad y para el mundo este que también lo pueden ser algunos smart contracts pero pero creo que esto es eso sí es es realmente revolucionario y y puede traer un bien social grande bueno volvamos a a lo que estamos aquí con tus con todos estos proyectos con todo eso lo que generaste en en todos estos años por ejemplo la bitcoins cada año dices esta es la última y luego siempre sigues ¿qué te motiva seguir y seguir y seguir siendo para? justo yo tenía una con sobre eso cada año es la última porque literalmente es la última no es una forma de decir no es el chiste de ah la última así que es la última cada año es la última cuando terminé de hacer no me acuerdo antes de que fuera la pandemia el 19 no sé estuve en Colombia no comprendo si dije bueno esta es la última después vino la pandemia y dije qué suerte la pandemia es literalmente la última si empezamos a hablar che si lo hacemos online y qué sé yo había 350 eventos similares online va a ser uno más no me me tiene que motivar en la persona como no son proyectos económicos comerciales como yo no gano dinero por hacer una la bitcoin si yo gano mi tiempo las cosas que hago me tienen que motivar de alguna forma me tienen que hacerme querer hacerlas y lo que va pasando año a año es que termina surgiendo algo nuevo que me hace querer hacer la siguiente entonces como lo que me hizo querer hacer la actual la del año pasado ya se terminó yo te digo es la última salvo que aparezca algo que me haga querer hacer una nueva es la última no es mi objetivo que sea una marca de largo plazo siento que cada vez hay más eventos dando vuelta que pueden hacer lo mismo que yo yo no necesito ser no compito con ninguno entonces es la última ahora que pasa cuando hicimos la online aunque parezca raro me obsequiaron un video de que íbamos a la luna y yo dije ah ya que es online hagámoslo como si estuviéramos entonces era diferente y dije ah ya que es online ¿por qué no hacemos en vez de entrevistas que yo no hacemos animaciones ¿sí? de varios speakers que no podría tener pero los tengo animados personificados y que nos cuenten entonces ese desafío de hacerlo como si fuera en la luna todo Lucas en fin de luna y hacer estas animaciones me divirtió y entonces vamos o sea siempre es alguna nueva idea que te motiva alguna idea que me diga ah mirá que bueno ¿sí? hacer esto qué sé yo y por ejemplo el año pasado en Argentina el tema del mundial si no hubiese sido el mundial probablemente no hubiese tenido esa motivación esas ganas de hacerlo y no tuvo nada que ver con la conferencia tuvo que ver con encontrar la motivación decir sí pero pero me gustaba el video de la copa que íbamos a hacer de cómo cuenta ¿sí? el la mentira de la o sea que a Bitcoin no le importa lo que diga los medios no le importa lo que diga el gobierno la verdad el video es hermoso entonces me motiva eso y para poder hacer eso tengo que hacer una conferencia atrás y entonces es así es muy raro pero soy una persona que bueno no es por lo comercial es por porque quiero contar un mensaje quiero transmitir algo y entonces es eso es más lo filosófico que está detrás e inclusive por ejemplo en la cerda más amplia el año pasado fue yo siempre tenía un 85 90 ponerle por ciento de contenido Bitcoin focus y después algún que otro contenido de otras blockchains el año pasado parte del objetivo era integrar mucho más al ecosistema a través de la Bitcoin y que hubiera más Distidium y no tantas otras blockchains pero digamos que hubiera más más de todo lo otro que está pasando y salir del único hegemónico mensaje de Bitcoin con esta idea de que no me importa por dónde entras importa por dónde te quedás y entonces mientras yo tenga la posibilidad de igual tirarte un montón de por qué Bitcoin es importante perfecto no importa a quién es más invito a la fiesta y bueno y eso se hizo funcionó muy bien y etc y ahora un poco el desafío es es ver si esto se puede construir encima de yo siempre voy a un país distinto cada año este año vamos a volver a ser en Argentina ¿va a ser en Argentina este año? entonces quiero siempre construir sobre eso pero todavía me falta el cual es el elemento de cómo voy a contar la historia que me vuelva loco pero va pasando serendipia yo soy muy serendípico las cosas me pasan y de repente como digo que hago un mundial entonces justo Crypto.com era sponsor del mundial y entonces pude agregar dos viajes al mundial para ver y otra empresa que hacía viajes como justo hacía viajes del mundial y por serendipia van pasando las cosas algún día se me terminará la serendipia serendipia es que pase algo que no estabas buscando o sea ibas por este lado y pasó tal otra cosa pero yo me dejo fluir soy la persona que deja fluye ¿y ya sabes cuándo tienes algo en mente algunas fechas o algo? de la BitConf 9 y 11 de noviembre pero por ejemplo estamos también planeando un proyecto en Cuba un evento en Cuba para diciembre primero o segunda semana de diciembre y Cuba es como para dar un mensaje más allá de todas las críticas puede haber de apoyo del gobierno no es eso es darle la oportunidad a la gente de adquirir de primera y alta calidad de mano un porqué Bitcoin es empoderador y sí porque las conferencias son espectaculares cada vez cada año es más espectacular pero sobre todo toda la gente que se entera de de la tecnología de Bitcoin de todo lo que hay detrás es increíble los números eran 3.000 personas en la última de Buenos Aires ¿no? en la última fueron 10.000 personas 10.000 personas es increíble o sea no es lo espectacular que es sino el impacto también que genera así que excelente bueno 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 la última pregunta que tengo para ti que siempre me gusta preguntar a los grandes del ecosistema ¿qué significa Bitcoin para ti personalmente? Bitcoin fue un cambio fue un no te voy a decir un renacer pero la verdad es que construí mucho mis creencias alrededor de las cosas que me hizo repensar Bitcoin yo soy bastante de filosofar bastante de escribir bastante de no tener una cosa cerrada sino todo que sea cuestionable y entonces Bitcoin me invitó a cuestionarme mucho me invitó a cuestionar cosas de mi vida diaria cosas de mis relaciones personales cosas de mi forma de entender algunas cuestiones del mundo y en definitiva me cambió me cambió mi forma de ser mi forma de vestir algunos conocen que yo uso el sombrero o que las zapatillas uso zapatillas de dos colores y eso es no es que lo hago para darme de los colores no pero tiene que ver con que me gustó como se veía y me di cuenta que no es necesario hacer lo que la gente cree que está bien sino lo que uno cree que está bien y eso queda bien me gusta como se ve los colores entonces me cambia mi forma de entender y construir que está bien y que está mal que es verdad y que no es verdad y que no es cuanto y también te empodera yo le digo una charla sobre cultural pero te empodera te empodera porque empezás a creer en vos mismo empiezas a decir che todos decían que era un idiota porque me interesaba este tema y creía en este tema invertía en este tema y al final no fui el idiota yo empecé hace mucho empecé hace 11 o 12 años entonces no era el idiota vale la pena creer en mí pero Warren Buffett dice sí me frega escucho pero si no me convence sigo buscando ¿entendés? o sea no es que te cerrás a lo que la gente te dice la única forma de aprender es cuestionando todo lo que sabes este porque porque cuando te lo cuestionás si la respuesta que encontrás te reconfirma entonces cada vez crees más en lo que crees ¿sí? y si cuando te cuestionás la recuerda que encontrás te desvía del camino o sea te hace reflexionar si estás equivocado mejor porque entonces podrás buscar nuevas convicciones así que no soy una persona de convicciones soy una persona de análisis eso es esto y de alguna forma Bitcoin me ayuda con eso bueno podríamos resumirlo como hay mucha gente que cualquiera que le preguntas dice uno es Bitcoin es libertad otro es esperanza según Rodolfo sería cambio 100% para mí fue cambio excelente sí y también es cierto que yo no vengo del mundo libertario entonces para muchos es como realimentar el mensaje que tenían yo no soy libertario ni me siento libertario ni voy a ser libertario pero pero sí entiendo la libertad como un valor importante y etc a mí mi cambio fue cambio empezar a pensar en cosas que no pensaba que otros quizás ya venían pensando hablo con Franco y muchas cosas que yo descubrí Franco ya las tenía asumidas como válidas para él por ejemplo entonces a mí me cambió bueno muchísimas gracias Rodolfo por esa entrevista es excelente estoy esperando ya ver la próxima Bitcoin y verte a ti en persona espero pronto muchas gracias de nuevo y que tengan un buen día un abrazo Iván siempre un gusto